¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos en esta mañana no tan fresquita de sábado. Fíjate lo que te digo, José. Vas fatal. Bienvenidos al canal que es vuestra casa NBA. Y hoy hemos venido a contaros historias. Tralala. A contar historias, tralala. Vamos a contaros los 10 peores traspasos de la noche del draft. Hoy vamos a hablar, familia, de una cosa que es siempre muy fácil a posteriori, que es decir, la gente que se equivocó. Esto está chupado. Mirar hacia atrás y decir, tú te equivocaste aquel año haciendo aquello. Pues vamos a hablar de esos equipos que hicieron traspasos que no deberían haber hecho claramente en la noche del draft. Hay nombres muy interesantes. Nosotros estamos reguleros, como podéis ver. Continúa, continúa. Os animamos a que os suscribáis al canal. Y vamos a empezar con el primero, que es Bill Russell. En el draft del 56, los St. Louis Hawks, que así se llamaban en aquella época, traspasaron a Bill Russell, que era el pick 2, a Boston, a cambio de Ed McCauley y Cliff Hagan. Dos señores que, curiosamente, luego ganaron el anillo hace poco tiempo con los St. Louis Hawks. Pero claro, Bill Russell se llenó las manos, Sergio. Hombre, se llenó las manos, le faltaban dedos a Bill Russell para los anillos. Dos dedos, ¿no? Le faltaron. Uno, ¿no? Tiene 11. 11 anillos tiene, sí, sí. Es que ya me pierdo. No sé cuánto ganó. Le faltaba un dedo a Bill Russell. En fin, quizá una de las más grandes leyendas, sin duda, de la historia de la NBA. Y en su época, uno de los jugadores más dominantes eran Will Chamberlain y Bill Russell. Y alguien tuvo a Bill Russell y lo traspasó en la noche del draft. Gravísimo, José. Mala decisión. Boston, muy bien, aprovechando eso. En el draft del 98, Dirk Nowitzki fue elegido por los Milwaukee Bucks, pero lo traspasan a los Dallas Mavericks junto a Pat Garrity a cambio de Robert Traylor, el pick número 6 de ese año. Hemos hablado en alguna otra ocasión de esta movida, porque claro, tener a Dirk Nowitzki, el mejor jugador europeo de la historia, y traspasarlo ahí por Robert Traylor, ahora a posteriori, Sergio, es cuanto menos discutible. Me gusta mucho, tío, esa fotito de Dirk Nowitzki. Sí, sí. Parece como... Backstreet Boy. Sí, 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 sí. Mal. Pero jugón, eh. Jugón. Tiene cara de jugón ya desde el principio. Fresquito. Y es que además, bueno, pues os vamos a contar cosas evidentemente de Robert Traylor, cuidado, porque le llamaban así. Este señor tuvo una carrera mala, bastante mala. Acabó con mucho sobrepeso jugando en España, ¿te acuerdas? Es correcto. Esto lo hemos hablado alguna vez. Y es que además he buscado el dato, porque me ve, creía que había que decirlo en este vídeo. A ver. ¿Sabes cuál es su máximo promedio de puntos en una temporada en la NBA? Te lo voy a decir, te lo voy a decir. A ver. Eh... Cinco. Cinco coma siete. Muy bien. Muy bien. Ya, ya. Un fenómeno, eh. Michael Jordan. Sí, sí. Claro que sí. Seguimos con el draft de 2011 y el protagonista aquí es Kawhi Leonard. Los Indiana Pacers traspasaron a Kawhi Leonard después de haberlo elegido. Ahí le veis con la gorrita. A cambio de George Hill y Erasem Lorbeck. Iba junto con Kawhi Leonard en el traspaso también. Davis Bertans, que sabéis que es ahora mismo uno de los mejores tiradores que puede haber en la NBA. Pero esto también bastante grave. George Hill a cambio de Kawhi Leonard, con lo que ha sido luego Kawhi Leonard, con lo que le dio a San Antonio, Kawhi Leonard, que es ese título también de 2014, siendo MVP de las finales, regulera decisión, ¿eh? Sí, regulera, pero este es de los más difíciles de ver en su momento, tío, porque este Kawhi es un número quince del draft. En principio no se eligen en esos números jugadores que vayan a cambiarte la franquicia, aunque ya en Santetokounmpo y Kawhi Leonard no sean grandes ejemplos de esto que estoy diciendo. Bueno, y Kobe es un trece, ¿no? Es que al final nunca se sabe. Y Kobe es un trece, luego hablaremos del... Pero es que además el traspaso es por George Hill, que en ese momento era uno de los niños mimados de Popovich. Era un jugador de escuela Popovich, 24 años, estaba empezando a despuntar en San Antonio, gran defensor, un base con un IQ tremendo, era perfecto para los esquemas de San Antonio. Y Popovich dice siempre que le costó muchísimo hacer este traspaso, deshacerse de George Hill, lo que pasa es que el potencial que veían en Kawhi era mucho mayor. Y luego... Mereció la pena. Escucha, la vida le ha acabado dando la razón. A Popovich. Tú sabes la canción esta de... Valió la pena lo que era necesario para estar con... Seguimos con el draft de 2001, que estaba ahí Pau Gasol y lo eligieron los Atlanta Hawks. Ahí lo veis. Eso que acabas de hacer es un meme, José. Eso es un meme. En la fotito. Y los Hawks traspasaron a Pau Gasol junto a Brevin Knight y a Lorenzen Wright a cambio de Sharif Abdurrahim y Jamal Tinsley. Los Hawks tuvieron la oportunidad de contar en sus filas con el señor Pau Gasol y sin embargo hicieron este traspaso y luego pues ya sabéis lo que fue Pau Gasol. Chocapik en Memphis, después en los Lakers y un tío que ha tenido una carrera y tiene todavía. No le vamos a dar por retirado. Fantástica. Así que error. Error a Atlanta. Sí, este también es complicado de ver porque Abdul Rahim era un muy buen jugador. De hecho, el primer año que llega Atlanta, de hecho, sol estar, me parece, Abdurrahim haciendo como 20 puntos o así por partido. O sea, era un muy buen jugador, un buen jugador de la liga. El tema es que, claro, hacia el otro lado se fue Pau Gasol. Era el momento de la transición Vancouver-Memphis. Querían cómo empezaba a cero y entonces llega Pau Gasol y Pau Gasol de repente se convierte, bueno, en el mejor jugador de la franquicia, en el mejor jugador de los Memphis Reels. Entonces, el traspaso al final fue acabando, acaba siendo muy beneficioso para Memphis, para los Grizzlies. Pero es verdad que Abdul Rahim en su momento era un buen jugador, así que bueno. Pero ahora, a posteriori, error. Hemos venido aquí a hablar después. A posteriori, fatal. En el draft del 86, los Seattle Supersonics traspasaron a Scottie Pippen, que no sé si os suena de algo. Que fue elegido en el pick 5 y además también una primera ronda de 1989 a cambio de Olding Polinaise. Tiene el nombre de cantante de un grupo hippie. O de detergente. Una primera ronda del 89 y una segunda del 88. Estoy convencido de que si los Supersonics hubieran sabido lo que tenían entre manos, no hubieran hecho este traspaso. Porque Scottie Pippen, ya sabéis, era un tipo que a todos los niveles en la cancha era mejor tenerlo en tu equipo que en el equipo contrario. Y lo tuvieron en el equipo contrario. En las finales del 96, lo tuvieron en el equipo contrario. ¿Y qué pasó? Que perdieron. También estaba Michael Jordan, que igual tuvo algo que ver. Pequeño detalle. Pequeño detalle estaba Michael Jordan en ese equipo. Te voy a contar porque también me he buscado un dato de esto. Máxima anotación promedio de puntos de Polinaise en una temporada de NBA. La sergiopedia, ¿eh? 3-2-1, respondo otra vez. 3 puntos. No, hombre, este era un poco mejor. 12 puntos. Anotó en su mejor temporada en la NBA, pero claro, en el otro lado hablamos de un 7 veces solestar y un 6 veces campeón de la NBA, José. Oye, lo de la sergiopedia está bien, ¿eh? ¿No te ha gustado? Meh. ¿Qué recorrido? Podemos buscarle otro nombre. Podemos buscarle otro nombre. Lo vamos viendo. Kobe Bryant, en el draft del 96, lo eligieron los Charlotte Hornets y lo traspasaron a cambio de Vlade Divac. Esto es una de las cosas que más se ha hablado. Evidentemente, los Hornets perdieron una oportunidad única. Nadie podía imaginar que Kobe en ese momento iba a ser lo que fue después, porque si no, no hubiera salido en el pick 13. Hubiera salido más arriba. Pero, pues esto hicieron los Hornets y llegó a los Lakers and the rest is history. Sí, este es un caso extraño, porque Divac era un jugador, un talento tremendo en los puestos interiores. Sí, sí, bestia palo, digamos. Pero es un jugador al que yo creo que desde nuestra generación sobrevaloramos un poco por nombre. Divac era un jugador de 12 puntos en la NBA. Fue una vez All-Star en la NBA. Claro, suena en la cabeza a Divac y te suena a un jugadorazo tremendo. Levienda, absoluta, sí, sí. Sí, sí, y es verdad que lo era. Y para ser un europeo en la NBA lo era. Pero dentro del nivel estrella de la NBA no era lo que nosotros tenemos seguramente en la cabeza. Y eso, pues evidentemente, si lo traspasas por Kobe Bryant, aunque fuera un Divac en su prime, porque era un Divac de 28 años, hacia el otro lado se fue José discutiblemente uno de los cinco mejores jugadores de la historia, uno de los siete mejores jugadores de la historia. Error, error, Charlotte, error. Fatal. En el draft de 2006 los Phoenix Suns traspasaron, esto es un canteo, a Ryan Rondo, que fue el pick 21, y a Brian Grant a cambio de una primera ronda de 2007. Esto es una historia muy curiosa porque además el desenlace de la historia sería que traspasaron a Ryan Rondo a cambio de cash, a cambio de dinero. O sea, cuéntaselo, Sergio, porque esta historia es bastante chunga, deja en mal lugar a los Suns. Deja en bastante mal lugar a los Suns. Es que hacen ahí el traspaso, esa primera ronda que acaba siendo Rudy Fernández, que hemos puesto ahí en el gráfico, la vuelven a traspasar al año siguiente los Suns y al final se quedan sin nada, o sea, se quedan solo con dinero. Entonces perdieron a Ryan Rondo por dinero. Y fijaos lo que llegó a ser Ryan Rondo, no solo por leyenda Celtic, miembro del Big Four, etc. Ryan Rondo en su segunda temporada con los Celtics estaba jugando finales de la NBA como base titular. Cuidado con esto, ¿eh? A mí eso se me había olvidado, tío. No recordaba que era tan joven cuando estaba jugando las finales con Boston, tío. Sí, sí, vamos, un acierto tremendo de Danny Ains y de la ejecutiva de Boston Celtics, tremendo. Sí, señor. En el draft de 2006 también, los Chicago Bulls traspasan a la Marcus Aldrich, que fue el pick número 2, y una segunda ronda del draft de 2007 a cambio de Tyrus Thomas, que era el pick 4 de ese año, o sea, es un cambio, pues, al estilo Luka Doncic-Trey Young, y Víctor Kiriapa, ¿eh? Curioso caso este, le vemos ahí con la gorrita. ¡Ucranian guy! Al señor Lamarcus Aldrich, y esto, pues, podemos decir claramente que también fue un error, claro. El mejor jugador, con diferencia de todos los involucrados en ese traspaso, es Víctor Kiriapa, claro. Con mucha diferencia, además. Aquí hubo bastante historia con este traspaso, ¿eh? Bueno, para empezar, este draft de los Blazers es increíble. Es el draft de Brandon Roy, también de Sergio Rodríguez. Claro, y se hacen con los dos vía de traspaso, ¿eh? Con Brandon Roy y con Lamarcus. Eso es, con los dos vía de traspaso. Es un draft increíble de los Blazers, que ya sabéis que siempre, pues, son de los que cometen fallos en este tipo de situaciones. Y en este caso, pues, vamos a aplaudirles. Muy bien, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Buena ejecución. Fue un caso muy curioso porque se hablaba mucho de cuál de los dos tenía más potencial. Lamarcus era un jugador de más fundamentos, bastante más hecho parecía, pero Tyrus Thomas era un saltarín de estos, una potencia atlética tremenda, y no sabía si podía llegar al final más alto que Lamarcus. Vamos, te voy a sacar el sergionario. Te voy a sacar. Qué mala pinta. Peor que lo primero, ha sido eso. Sí, sí, ese nombre fatal. Espérate, que voy a encontrarlo. Ah, vale. Promedio de puntos más alto de Tyrus Thomas en la NBA. José. Es que yo creo que lo vi esto el otro día. Ocho o algo así. 10,8 puntos hizo Tyrus Thomas como su mejor marca en la NBA. Fue all-ruki, pero es curioso porque fue all-ruki con 5 puntos. O sea, mal año para los novatos, ¿sabes? Mala camada, ¿eh? Mala camada de novatos. Y evidentemente pues la Marcus Aldrich muchas veces suele estar, uno de los mejores anotadores de la última década, lo que quiera. Un fenómeno. Seguimos con el draft de 2008 y Kevin Love. Los Memphis Grizzlies seleccionaron a este tipo, ahí lo veis con la gorrita, y lo traspasaron junto a Brian Cardinal, Jason Collins y Mike Miller a cambio de O.J. Mayo, Antoine Walker, Marco Jaric y Greg Wagner. Cuidado con este movimiento. Hay 80.000 personas involucradas, como podéis ver, pero también es evidente que el mejor jugador de esta lista es Kevin Love, que tuvo unos años, sobre todo en Minnesota, que es que son un escándalo. Lo hablábamos el otro día, tío, que nos hemos olvidado un poco de Kevin Love, porque después de que se fuera a LeBron, ha seguido ahí en Cleveland y el equipo es un desastre y tal, pero Kevin Love era un fenómeno, ¿eh? Sí, sigue ganando mucha panoja, es lo que sigue haciendo Kevin Love. Aunque tú te hayas olvidado de él, él sigue con los bolsillos llenos de billetes, tío. Él no se ha olvidado, él no se ha olvidado de ti. Llenos de billetes. Es un traspaso curioso este también, sobre todo porque va O.J. Mayo en el otro lado. Los otros jugadores son prácticamente la nada. O sea, Antoine Walker en ese momento creo que ya no jugó más en la NBA. Sí, sí, creo que no jugó, sí. O sea, nada. El tema es O.J. Mayo, que claro, ha acabado. Su mejor temporada fue la de Novato, que hizo 18 puntos o así, pero luego Drag Problems, ¿eh? O.J. Mayo. Es verdad. Y fuera de la liga, y pidiendo segundas oportunidades, y otra vez Drag Problems. Ya, ya, regular. Película de terror. Regular. Y terminamos con el más reciente de todos, y que este con el tiempo también se verá probablemente como mucho más grave. Los Denver Nuggets eligieron a Donovan Mitchell, ahí le veis con la gorrita, y lo traspasaron a los Utah Jazz a cambio de Trey Lyles y Tyler Lydon. Aquí no hace falta que haga la reflexión que he hecho todo el rato, de deciros quién es el mejor jugador de todos estos. Pero llevamos poco tiempo, o sea, esto es 2017, estamos en 2020, ya Donovan Mitchell ha sido a All-Star una vez, y me jugaría el brazo a que lo va a ser más veces. Entonces, bueno, este movimiento por parte de Denver, regulero también, Sergio. Regulero, y además tiene mucha gracia, tío, porque estuvimos viendo que además Denver también drafteó a Rudy Gobert. O sea, a los dos mejores jugadores de Utah Jazz ahora mismo, los drafteó Denver y los traspasó a Utah por nada, porque Gobert me parte que es por una segunda ronda o algo así, y fijaos por lo que traspasaron a Donovan Mitchell. Curiosísimo este caso, Donovan Mitchell era un jugador que no sabía si tenía un hueco todavía en la NBA, acordaros de la historia de Mitchell, que es un jugador que no sabe ni si presentarse al draft, y que le convencen ahí entre Chris Paul y Paul George, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, sí, sí. En entrenamientos de verano de que se presente y tal, y al final fijaos como el impacto que ha tenido Donovan Mitchell en la NBA, y desde luego ese traspaso por Trey Lyfe y Tyler Lydon... ¿Regular? Regular, en las oficinas de Denver regular. Aquí se queda este repasito, la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Podemos hacer otro que sea traspasos que no se hicieron, pero que hubieran cambiado la NBA, porque ha habido muchos rumores en noche del draft de posibles traspasos, que hubieran cambiado todo y tal, así que si os apetece, dejadlo en los comentarios, porque lo podemos hacer la semana que viene, por ejemplo. Hay muy curiosos ahí también, ¿eh? Sí, sí. Hay además grandes nombres en ese de casi traspasos, ¿eh? La Sergiopedia. O el Sergionario, ¿eh? Fatal. Un beso, chicos. ¡Gracias!